Bueno, yo creo que vivimos en una política en la que cada semana hay un cambio de ciclo. Pero es evidente que lo que sucede en Galicia no es inocuo y que tiene una proyección nacional. Ustedes la están haciendo, lo están haciendo los opinadores, lo están haciendo los políticos. Es una realidad objetiva que la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia impacta e influye en la política nacional. ¿Cómo es una realidad? ¿Estuvo ayer en la comida con los varones? No, yo estuve aquí en la congresión. Gracias.